Buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Alcatel 3x. Al principio hay que abrir la aplicación Settings. Ahora hay que abrir la pestaña System, es la última. Ahora hay que pulsar Languages and Input. Y pulsamos Languages. Aquí aparece un listado de todos los idiomas. Aquí pulsamos Add a Language. Elegimos el idioma. Elegimos también la región. Y como ves acabamos de añadir el idioma. Ahora hay que arrastrarlo y colocarlo como el primero. Y como ves el idioma ya está cambiado. Desde aquí también se puede eliminar uno de los idiomas. Hay que pulsar estos tres puntos. Pulsar Eliminar. Ahora marcar un idioma. Pulsar aquí. Aceptar. Y como ves el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.